Esta campaña informativa surgió a raíz de la advertencia del Instituto Nacional de Estadística que cifraba en 14.000 el número de extranjeros empadronados en el municipio que no habían informado de cambios de domicilio, estado o documento identificativo en los últimos cinco años. Y en función de la normativa, esto se puede interpretar como una causa para dar los de baja en el padrón, lo que significa que el ayuntamiento obtendría menos ingresos del Estado y que además seríamos menos a la hora de calcular lo que necesitamos de transporte público, de sanidad, de guardia civil o de otro tipo de servicios estatales. Por eso el ayuntamiento se puso manos a la obra y ha publicado un listado con los nombres de esos 14.000 extranjeros informando además de la necesaria actualización del padrón. La medida, por lo pronto, ha sido bastante efectiva, ya que en solo tres semanas se han realizado más de mil trámites sobre este asunto. Es cierto que de esas más de mil personas no todas estaban en esta lista. Ha habido muchos extranjeros que eran residentes pero que no estaban empadronados y que han aprovechado esta oportunidad para empadronarse. También, como saben, estamos intentando mejorar los datos que tiene el ayuntamiento de todos los ciudadanos y aprovechamos esta oportunidad para pedir tanto el teléfono, fijo o móvil, y el correo electrónico, en un intento más por acercar la administración a los ciudadanos. El edil Mario Bravo ha agradecido la colaboración prestada por estos vecinos extranjeros. Asimismo, ha recordado que el plazo que tienen el resto de foráneos para renovar su empadronamiento finaliza el 31 de octubre. Les recomendamos que pasen por alguna de las tres oficinas del ayuntamiento, tanto en Mijas Pueblo, Las Lagunas o La Cala, de 9 a 2, de lunes a viernes, con su pasaporte y su número de identificación de extranjeros, el famoso NIE, para o bien empadronarse por primera vez o renovar su empadronamiento. De esta forma, los extranjeros residentes en el municipio ayudarán al ayuntamiento a conseguir ingresos, pero ellos, por su parte, también obtendrán subvenciones en el IBI y ayudas a la hora de practicar deporte o solicitar las prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia, entre otras ventajas.